Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en el vídeo, esta vez como estáis viendo os voy a hacer esta pequeña introducción en todos los vídeos en los que podéis ver como cheto una cuenta, ¿vale? Como ponemos una cuenta al máximo con 100 millones, subiendo nivel, desbloqueando absolutamente todos los trofeos, armas, habilidades del jugador al máximo, los santos customs y absolutamente todas las camisetas, tatuajes y todo lo del interior del juego Y como veis sencillamente comentar siempre, participo y vuestra idea en los comentarios, tenéis que ser el más activo del canal, dar siempre like y seguirme en Twitter que es por donde anunciaré absolutamente todas las cosas Ahí tenéis en pantalla mi Twitter, arroba Kiron Suda y dar like a este vídeo, comentar vuestra idea y participo y ser el más activo del canal ¿Cómo podéis ser el más activo del canal? Es muy sencillo, a continuación os dejo un tutorial Yo ahora mismo estoy en mi canal secundario que es el canal del colegio, ¿vale? No es ningún canal público y lo que tenemos que hacer es buscar a nuestro youtuber, en este caso buscarme a mí Que se llama Kiron Suda, le damos a nuestro vídeo y nos tendremos que suscribir al canal si no lo estamos Y una vez que vayamos a la pestaña de suscribirnos, como veis le daremos a suscribirnos y nos aparecerá una ruedita de ajustes al lado de la palabra suscrito, ¿vale? Lo que tendremos que hacer será darle a esa ruedita y darle a quiero recibir novedades Una vez que marquemos esa palomita, nos llegan los vídeos a nuestra feed y nos centraremos realmente de cuando subimos un vídeo o cuando subo un vídeo en nuestro Facebook favorito Es así de sencillo, ¿ser el suscriptor más activo del canal? Pues tendréis que dar siempre like a los vídeos y ser los más rápidos en comentar y compartirlo en todas las redes sociales Espero que os haya gustado esta introducción y vamos con el vídeo, ¡Adiós! Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo sorteito de 5 lobbies privadas de GTA V Online En las que os podré dar hasta 100 millones a cada uno de dinero Y deciros que para participar es muy sencillo, tendremos que seguir en Twitter a MrVoltik97 y a Kiron Suda Tendréis los dos twitters en la descripción y suscribirse a nuestros dos canales que también estarán en la descripción, el mío y el de Voltik97 Deciros que el que más posibilidades tendré que ganar, porque lo miraré a través de ahí, es el suscriptor más activo del canal, ¿vale? Así que ya sabéis, para ser el suscriptor más activo del canal tenéis que darle like a todos los vídeos, ser los primeros en comentar Y compartir el vídeo en cuantas más redes sociales, pues más posibilidades hay de ganar Y deciros eso, que no es un sorteo, depende de vosotros el ganar, porque vosotros sois los más activos Sabéis de sobra que vais a ganar, vais a ser uno de los 5 ganadores Entonces os deseo muchísima suerte a todos, no suerte, sino que depende de vosotros Así que ya sabéis, un saludito, nos vemos en el próximo vídeo y ¡Adiós!